Yo siempre soy correcto. Y no es el hecho que uno le ha dado antes por la mañana y no va a matar a este por esto y eso. Yo soy correcto. Yo soy feliz, yo mamo gallo. Sino que cuando hay que matar a un tipo de mate. Ahora mismo tengo amigos de unos panas que me tiran, que me llaman, por eso no soy tu pana. Si tú no tienes código en la calle tienes que bajarle algo porque te dejamos feo. Te dejamos feo. Te dejamos feo. Si tú no tienes código en la calle tienes que bajarle algo porque te dejamos feo. Te dejamos feo. Feo. Yo soy la presión, soy un tiguerón en acción. La para de tu coro chicle como Donald Trump. Así que dale, no le pares, sal y vale. Te mandamos a secuestrar si me sales. Venga chamo, mamá, huevo, date quieto. Te mandamos hasta matar a los viejos. Tengo yo los hierros y los metales. Puta me lo maman sin pagarles. Soy dominicano, ya tú sabes. Desde Punta Cana hacia Perales. Tengo los contactos, tengo el F. Palo de Magogo, viernes 13. Tú no corres ni nada, salte y vete. Tengo yo la vaina chinga y vente. Tengo yo la vaina chinga y vente. Si tú no tienes código en la calle tienes que bajarle algo porque te dejamos feo. Te dejamos feo. Te dejamos feo. Si tú no tienes código en la calle tienes que bajarle algo porque te dejamos feo. Te dejamos feo. Te dejamos feo. Tengo 38 y todavía no lo usamos. Que el que se cruce en esta vuelta en el nombre del señor yo se los voy a dejar pisado. En este coro no hay palomo y todito estamos ranquidos. Que lo que viene de nosotros siempre están arrebatados. Están haciendo pa' que te cuelguen conmigo, no han chocados. Para igual yo. Tengo que repetirte coño que soy millonario. Yo lo hago sin intermediario, controlen su vocabulario. Se la dan de sicario. Y lo que son emojones flotando en el sanitario. Dime mamá huevo que lo que tú estás forzando. No te das de cuenta que ya yo estoy controlando. Tengo los cojones pa' dejarte a ti bollando. Y tu gente que no me llame ya no estoy grabando. No, no conozco gente que no tenga moña. No, con una pelada que parecen doña. No, no me digas que tú tienes eso. No, estamos claros que este es un proceso. No, nosotros salimos ilesos. Y ustedes mamá grano lo que están cayendo es preso. Si tú no tienes código en la calle tienes que bajarle algo porque te dejamos feo. Te dejamos feo. Te dejamos feo. Si tú no tienes código en la calle tienes que bajarle algo porque te dejamos feo. Te dejamos feo. Te dejamos feo. Yo. Toxicro. La fucking máquina de Cotorra. Ajá. Gnomo. El de las notas amargina. Hilo B. En los controles. La insuperable. Dani Punto Rojo. Chromo X. Complorecus. La sombra. Titua. Ay. Yo soy Gnomo lo sabe. Y lo bien lo controles. Te dejamos feo. No. 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 Gracias por ver el video.